El viaje de estudios inicia en el 2004, lo inicia el doctor William Fernando Catzín Echeverría en el área médica. Y se aúna a esto el licenciado Ricardo Calleja Estrada, actual subdirector de la Facultad de Deportes. Él inicia con el área recreativa y el doctor Catzín con el área médica. La finalidad es atender a las comunidades, tanto de Tijuana, se atiende Tijuana, Tecate, Ensenada y San Quintín. Se atienden a comunidades que están alejadas, a comunidades indígenas, donde hay escuelas bilingües. Aquí hablan el mixteco. Ahorita ya no todos los niños lo hablan, pero anteriormente sí se tenía ese lenguaje aquí con todos los de la comunidad. Yo aquí primero inicié haciéndome un diagnóstico junto con los niños, para saber en qué nivel de aprendizaje iban. Ya después, como me toca atender niños de preescolar hasta sexto grado, los dividí en tres grupos de aprendizaje. Se ve el mismo tema, pero se ve con grado de dificultad. Esto al inicio suele ser difícil, porque teniendo niños de varias edades, no tienen el mismo ritmo de aprendizaje todos. Los estudiantes vienen y las actividades que se realizan es tanto actividades recreativas, actividades de pláticas de salud, también se hace desinfestación, corte de cabello. Básicamente en eso es. Para los jóvenes es una experiencia que se llevan ellos porque vienen a atender a esas comunidades y a ellos es un servicio que se les cuenta como el servicio social comunitario y es una forma también de concientizarlos de las escuelas que están alejadas de estos servicios. Yo aquí inicié con un interinato y estoy sin recurso aún, pero ahora sí que es amor al arte, es el amor a servir. No por dinero uno está viniendo y haciendo un trabajo, sino porque realmente uno hace lo que le gusta hacer, que es más que nada servir a los demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!